Ella es Susi Sakono Mendoza. Un puñado de hombres valientes. De recónditos la entregaron y al cobrar su suelo encontraron un oasis de luz y verdad. Buenos días. Qué orgullo estar aquí en Quevedo. Tierra emprendedora y pujana. Con hermosos balnearios de agua dulce y una gastronomía del primer orden. En esta mañana lleno de suerte con más que agradecer al general alcalde John Cancel por esta espléndida bienvenida a la Organización Vice-Ecuador por creer en mí y en mi familia por siempre apoyar a mis sueños. Mi nombre es Susi Sakono y este año representa Revista Ecuador 2021 a la capital de los Maravitas, Puerto Viejo. Entrega la banda su señora madre, la doctora Susi Mendoza Pesacono. Acompañada de su hermano. No. Acompañada de su hermano.